¡Hola a todos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Just His Dolls. Me alegra mucho estar aquí con otra de estas chicas hermosas de la serie número 3 de Rainbow High. Hoy tenemos a la hermosa Cheryl Mayer. Ella tiene una personalidad muy hermosa. La verdad es que se da a amar en la serie. Si ustedes no la han visto, se la recomiendo. Pueden verla en YouTube. Se lanza un nuevo capítulo cada viernes en inglés. Y hay que estar pendiente en los canales de Español Latino y de Español de España. El de España es el que va más adelantado. Así que les recomiendo ver eso si es que no lo quieren ver en inglés. Pero bueno, en inglés está súper también. Otra de mis personajes favoritos. Quiero recomendarles a Daria Roselín. Ella es un amor, no sé. A mí me encanta. Es mi personaje favorito de todos. Pero bueno, sigamos viendo la caja. Veamos por acá. Podemos ver esto nuevo que traen todas las cajitas de la serie número 3. Que es el enfoque de cada una de las chicas. El enfoque de Cheryl es el diseño textil. Aquí tenemos su insignia. Está preciosísima. Me encanta cómo hicieron este logo y cómo brilla. Y está hermoso. Así que sin más preámbulo y sin más habladuría por allí. Vamos a abrir al fin esta chica. Porque déjenme contarles que desde que me llegó. Yo subí un video a mi TikTok. Por cierto, tengo TikTok y tengo Instagram. En TikTok me pueden encontrar como Yoshi Irma. Y en Instagram como joss.hisdolls. Ahí estoy subiendo constantemente historias sobre las muñecas que voy comprando. Sobre todo lo que me va llegando. Así que estén por ahí pendientes. Al igual que noticias y cosas nuevas del mundo del juguete. Y de las muñecas que más me encantan. Por el momento ahorita estoy loca con Bratz. Y se viene muchísimo contenido de Bratz. Así que estén pendientes si les gusta Bratz. Y si no, pues miren los videos porque les aseguro que van a amar estas nuevas muñecas que vienen por acá. Y pues bueno, vamos a seguir abriéndola por acá. Ya sacamos su basecita y la vamos a abrir por la parte de abajo. Como hemos estado abriendo a las otras chicas. Que ya vimos que es bastante fácil hacerlo de esta forma. MGA, déjame decirte que te estás luciendo con tus muñecas. Quiero que vean cómo queda la caja cuando uno lo saca por la parte de abajo y abriendo la parte de atrás. Queda excelente por si tú la quieres volver a reempacar. Créeme que si tú nada más por curiosidad quieres sacarla, verla, tocarla y así puedes abrirla. Y te juro que no le va a pasar nada a la caja. Pero eso sí, siempre ten muchísimo cuidado. Así que ahora vamos a sacar la base. La base es de color amarillo. En un principio yo pensé que la base se iba a parecer a la de Sony. Y se parece un poquitito el tono. Solo que siento que el de Cheryl es como un poquito más banana. No sé, o sea, veo como el tono distinto. No había abierto a mi Sony. Así que pues por eso no les puedo hacer la comparación en video. Pero ya se los voy a mostrar. Así que bueno, ya tenemos acá la basecita. Déjenme ponerle la abrazadera de la cintura para acá. Para terminarla de armar completamente. Y así ya podemos proseguir a mostrar estas perchitas. Ella trae las serchas nuevas. Aquí tenemos la serchita del pantalón y la serchita normal. Esta pues como les comentaba es de las nuevas. Así dice Rainbow. Así que pues ahora vamos a lo más interesante. A lo que más me encanta, me fascina. Y es abrir a Cheryl. Ya quiero sacarle. Quiero que veamos ese maquillaje tan impresionante que tiene. Es que de verdad no encuentro más palabras para decir que yo estoy enamoradísima. Y la verdad es de que Cheryl fue una de las primeras chicas. Aparte de Daphne. Porque bueno, la primera que vi y dije yo quiero esta fue Daphne. Y luego de Daphne como que estaba escuchando muy mal los comentarios de Cheryl. Y estaba así como que me la compro, no sé, no sé. Pero tiene toda la pinta, tiene toda la personalidad de Cheryl de la película Crueless. Así que eso fue lo que más me fascinó de ella. Les voy a dejar por acá una fotita para que ustedes vean, comparen y juzguen. Y pues ya me ponen por allí en los comentarios qué opinan ustedes de esto. Bueno, la verdad es de que en los grupos de Rainbow High en Facebook en los que yo estoy. Mucha gente las ha comparado. Y la verdad me parece bastante acertada esta comparación. Así que pues ahí yo lo dejo a su criterio. Para mí, pues si yo les doy la razón a todos los que dicen que sí está inspirada Cheryl en Cher. Pero pues ahí verdad cada quien su opinión. Así que saquemos el peinecito. Porque el peinecito a mí siempre se me olvida. Casi siempre yo siento que se me va a ir un peine a la basura. Porque siempre se me olvida sacarlo. Viene súper escondido. Como que MGA ponle ahí atención. Ponle ahí atención a esto. Y pues bueno, analicemos el maquillaje de Cheryl. Vean, ella ya tiene la nueva articulación. Mueve la cabecita de 360 grados. Digámosle así. Vean, su cabello está hermoso. Lo que me encanta es que no trae producto ya. Vean esas ondas hermosas. El cabello está súper sedoso. Se mira el routine. Pero bueno, o sea, tú la peinas y no pasa nada. Vean qué hermoso. Su cabello es rubio, rubio enteramente. No tiene reflejos de otros colores como otras muñecas. Y vean esas hermosas manitas. La manicura que trae es de color amarillo. Vean qué hermosa está. Yo hubiera preferido que me viniera la Cheryl que trae el pintalabios como difuminado. Pero bueno, me vino esta y pues estoy feliz con ella. La verdad estoy enamoradísima de ella. Veamos su maquillaje. Sus cejas están lindísimas. Ella también trae un cut crease en tonos tierra, en tonos nude, amarillos, muchos dorados, muchos, verdad, café. Entonces vean, está hermosísima. Sus aretes dicen RH y tienen una perlita colgando y tienen como la RH tiene como esta simulación de perlitas. Y vean su ropa, vean los botoncitos. Su ropa la vamos a analizar ahorita en un momentito para que la podamos ver completamente. Pero quiero que la vean vestida así general con su atuendo completo. Ya vamos a ver más a detalle cada una de las prendas. Por ahí se las dejo que se enamoren de ella. Está hermosa, así que comprensela, por favor, comprensela. Está divina. Y bueno, vamos a ver. Por acá tenemos los zapatitos. Estos zapatitos que están hermosos. Vean qué lindos. Los moñitos. Esta perlita que tiene aquí abajo que dice RH. La suela está muy bien hecha. Está muy bien pintada. Podemos ver el L y R que nos indica derecha e izquierda para que no los pongamos al revés. Y vean, están lindísimos estos zapatos. Y ahora vamos con sus calcetitas. Sus calcetitas son parecidas a las de Bella. O bueno, Bella. No sé cómo le quieran decir ustedes. Yo digo Bella. Así que pues es una tela stretch. Y pues muy normales. La verdad están lindas. Esta es su camisita. Vean, por acá dice Rainbow con este diseño. Sus manguitas. Todo está muy bien cosido. Cada detalle está muy bien cuidado. Las costuras están excelentes. Y pues, qué más se puede esperar. Todos los detalles que MGA le ha puesto a esta marca están excelentes. Y pues bueno, aquí tenemos su faldita. Su faldita corset. No sé cómo decirlo. Trae por acá su calzoncito para que no se le vaya a subir. Y vean. Esta tela está lindísima. Y es justo del traje de chair que sale. Así que comparen ustedes. Lindísimo. Y ahora vemos el cinturón. Vean el detalle del cinturón. El detalle de la hebilla. Dice Rainbow en dorado. Es como simulación de cuero. Por acá tenemos el velcro que nos permite ponérselo y ajustárselo a la muñequita. Y ahora sí, vamos con su blazer. El blazer tiene unos botones que la verdad a mí me fascinaron. Eso fue lo que más me gustó del blazer. Los botoncitos. El detalle que dice RH en color dorado. Pues es un blazer normal. ¿Verdad? Tiene un corte ajustado en la cintura. Todas las costuras están bien hechas. Un par de hilitos sueltos por ahí. Pero bueno, acordémonos que esto es de fábrica. O sea, entonces relax. Relax. Y pues ya. Aquí tenemos todo el outfit completo de Cheryl. Vean qué lindo está. Díganme ustedes. ¿Se pondrían este atuendo? Yo no es muy mi estilo, pero creo que sí. Bueno, creo que a más el segundo. Y pues ya. Ahora vamos con estos zapatitos del segundo atuendo. Estos son muy valentino. Me fascina. Vean qué preciosos. Me encantan. Y saquémonos ya de la caja para que los podamos ver muchísimo más a detalle. Vean todo el detalle de las tachuelitas. Vean la suela. Vean los broches. Están divinos. Vean este detalle del tacón. Está muy lindo. Bueno, este detalle fue el que me ganó. Me fascinó. Y pues vamos ahora con su segundo atuendo. Tiene un poquito desgastadito por ahí la suela. Un poquito despintadito. Pero bueno. Igual, cuando tú la pones en el estante, ni lo vas a ver. Eso sí, ni vas a ver eso. Va. Entonces, ahora vamos con su segundo atuendo. Vean, está hermoso. Lo primero que vemos acá es su diademita. Su diadema dice rainbow en letra cursiva. Con estas como perlitas. Siempre creando este detalle. Y tenemos acá su segundo atuendo. Lo primero que podemos ver es este chalequito. Bordadito de punto. Se ve hermoso. Tiene bordado en un color dorado. La palabra rainbow. Por aquí lo vamos a sacar del maniquí. Para que lo podamos ver más a detalle. Vean el cuello. Vean la parte de abajo. La pretina, no sé cómo se llama. Pero está hermoso. Este chaleco me encanta. Y otra prenda que me gustó bastante de este segundo atuendo es la camisa. Sobre todo por la tela, los botoncitos, el detalle del cuello. Quiero que lo veamos. Vean. Es como un chiffon blanco transparente. La verdad es una tela bastante delicada. Y más la seda. De la cual están hechas los puños y el cuello. Entonces, esta prenda tiene muchísima calidad. Vean los botones. Vean los botoncitos pequeñitos. Están hermosos. Me dan mucha ternura esos botones. Qué lindos. Y esto es lo que les mencionaba. Los puños están hechos de seda. Al igual que el cuellito. Y acuérdense que estas son telas difíciles de trabajar. No es que yo sea costurera ni nada. Pero más o menos ahí les sé. Más o menos ahí les sé. Que aquí en Guatemala hay como unas institutos. En donde pues a uno le enseñan un oficio. Y pues yo el oficio que tomé fue de costura. Y pues me dio sé de eso. Más o menos. Pues ustedes no me crean. Y pues aquí tenemos su faldita. Vean este detalle precioso. No tiene forro. Pero tiene un calzoncito para que no se le suba. La pretina. Me gusta bastante el estampado. Siento que hay que plancharlo un poquito. Para que queden bien hechos los paletoncitos. Y pues ya. Podemos ver a la preciosa Sheryl. Cambiada. Ya lista con su segundo atuendo. Se ve como una diosa. Oigan. Y este atuendo también está inspirado en la película de Crueless. Es que yo siento que Sheryl es Cher al 100%. Así que les dejo por ahí fotos. Si ustedes. Si no opinan lo mismo. Díganme Yoshi. Estás loca. Pero bueno. Si no estoy loca. Pónganme por ahí. Unos corazoncitos amarillos. Que yo voy a ser feliz. Y pues bueno. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Te quiero mandar un saludo y un beso. Y un abrazo virtual donde quiera que tú estés. Gracias por estar aquí. Por darle like a los videos. Por verlos completos. De verdad. Tú me haces sentir muy especial. Gracias a todos los que siempre ven mis videos. Les mando un saludo. No olvides darle like. Compartir este video. Y dejar tu comentario. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.